El árbol del tule tiene el diámetro del tronco más grande del mundo, por lo que ha sido reconocido a nivel mundial por ser el ejemplar más atractivo para los visitantes. Sin embargo, de acuerdo con especialistas en la materia, el árbol del tule se encuentra sufriendo un grave problema sobre los síntomas que representa la enfermedad del cáncer bacteriano. José Luis Cruz Alvarado, presidente de la Asociación Civil Oaxaca Fértil, aseguró que de no darle el tratamiento adecuado, a largo plazo la entidad oaxaqueña podría quedarse sin los reflectores que ha conseguido este árbol a nivel mundial. Somos especialistas en esta materia, nos damos cuenta que el árbol está sufriendo un problema muy claro y están los síntomas que representan esta enfermedad que se denomina cáncer bacteriano producida por una bacteria. Es exactamente la bacteria que tiene también el árbol de la ceiba de San Bartolo, que originó la caída de una de sus ramas. Cruz Alvarado denunció que a pesar de haber evidenciado esta situación por cerca de cinco años, hasta la fecha no existe ningún acuerdo entre las autoridades municipales de Santa María del Tule y los encargados del cuidado del árbol para aplicar las medidas de atención y mantenimiento de cuidado adecuado para mantener con vida a este ejemplar ícono de Oaxaca. En el árbol del Tule sucede un problema muy real, muy tangible, de que no hay un acuerdo realmente entre la presidencia municipal y el comité encargado del cuidado del árbol. Entonces no se toman las medidas de atención, las medidas de mantenimiento, de cuidado, de conservación del ejemplar. Raúl Ortiz, habitante del municipio de Santa María del Tule, reconoció que de perder el árbol del Tule en algún momento, la economía y el desarrollo de la población se irían con él, pues se dijo consciente de que sin el mayor atractivo de la comunidad, los visitantes dejarían de llegar. Es importante que les den atención porque es un árbol muy famoso mundialmente, por eso baja mucho turismo aquí al árbol del Tule por lo mismo que tiene muchos años. Entonces yo creo que es necesario que se mantenga alerta para ver ese virus y ese virus sigue afectando y le afecta al árbol, pues va a ser algo que va a decaer demasiado, al menos por el turismo. El turismo viene más que nada por el árbol del Tule, el árbol y si llegara a pasar algo así del virus, pues ya deja de venir el turismo. De acuerdo con los expertos, el cáncer bacteriano produce pudrición en las raíces y en los tallos de los ejemplares, provocando aberturas y caídas de sus ramas. El cáncer bacteriano lo que produce son pudriciones en raíces, en el tallo, pero una forma interna y esto se manifiesta a través de una segregación de un exudado que nos permite saber la presencia de esto. También los síntomas del cáncer bacteriano es la abertura de ramas, son aberturas que se representan. Si las autoridades no lo han notado, no han tenido la orientación de un especialista, observen el árbol del Tule que presenta muchas aberturas en sus ramas y esto ha venido ocasionando la caída de muchas ramas durante los últimos años. Incluso ya se le pueden notar algunos claros en la parte aérea, en toda su estructura del follaje, ya se ven algunos claros, ¿por qué? Porque ya le faltan algunas ramas que se han venido cayendo durante los últimos años. El ingeniero José Luis denunció que no darle el tratamiento adecuado al arbolado, la peor consecuencia que se pudiera esperar es la pérdida total del árbol más importante de Oaxaca. ¿Cuáles son las consecuencias? Las ramas se siguen cayendo, quizás pensarán que por peso, por aire. No, señores, es por la presencia de la bacteria que causa el cáncer bacteriano que está ya presente en el árbol desde hace ya cuatro o cinco años, lo hemos venido señalando y que no se le ha dado la atención adecuada. Podemos predecir desde ahorita, en estos momentos, de que en próximos años puede morirse el árbol porque las ramas lo van a ir presentando. El día de mañana cuando digan, ya se cayó otra rama, van a decir, el ingeniero tiene razón y no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo. Con imágenes de Azarel Guevara, para MBM Televisión, Rafael Ventura.